Bueno, regresamos a este resumen, no sin antes presentarles esta noticia de última hora. Nos conectamos hasta donde se encuentra Marielos García, porque aquí muy cerca, aquí en la zona 11, se conoce de la captura de presuntos narcotraficantes. Luego cambia la versión y ahora nos informan que son supuestos saqueadores. Esta es información que está en desarrollo y por eso es que nos vamos con Marielos. Adelante, por favor, con los datos. Así es que nos hemos trasladado hacia la quinta avenida de la 13 calle, zona 11, Capitalina. Esto porque acá se ha registrado un operativo por parte de la Policía Nacional Civil, donde se ha logrado capturar a dos hombres por, pues, al parecer ser saqueadores, pero será el oficial encargado de la comisaría 14 quien nos amplíe esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, precisamente el día de hoy aquí en la sexta avenida y 13 calle, Colonia Mariscal, zona 11, se da una captura que no es producto de la casualidad. Estos individuos, ya teníamos información, tenemos alrededor de cuatro a cinco denuncias que han ocurrido en la zona 7 y zona 11, en las cuales estas personas han participado en varios robos. La modalidad de ellos es tocar alguna oficina o algún negocio y entonces preguntar o hacer alguna pregunta ilógica. amenazan a la persona, la entran y después saquean el negocio. Precisamente el día de hoy los copamos aquí, cuando les marcamos el alto, ellos tratan de darse a la fuga y los reducimos al orden, los tenemos bajo custodia. Ya los identificamos plenamente a través del MI3. A uno de ellos le aparecen alrededor de tres o cuatro capturas por hurto, por robo agravado, por uso de nombre falso o victicio, por asociación ilícita. Entonces, están siendo trasladados hacia la torre de tribunales para ponerlos a disposición. Esperamos que a través de estos operativos, las personas que han sido víctimas también y que no han colocado su denuncia, puedan animarse y abocarse al Ministerio Público, a la Comisaría 14, con la intención de confirmar que sí, precisamente, estas personas son las responsables de cometer varios robos. Comisario, ellos se dirigían en este automóvil blanco que observamos. ¿Algo más que se les haya incautado a ellos? Fíjese que tenemos una simulación de arma de fuego, tenemos evidencia del robo y tenemos documentos de las personas que fueron víctimas de robo en otras ocasiones, en otros días. Tenemos más o menos como una semana de estarles dando seguimiento y, precisamente, las personas se han abocado a nosotros para poner las denuncias y los documentos de ellos aparecieron en el vehículo. ¿En el momento no se tienen los nombres de las personas capturadas? Por el momento, estamos recabando los datos necesarios, que es lo que nos corresponde como Policía Nacional Civil, pero ya fueron trasladados a la Torre de Tribunales. En un momento vamos a tener toda la identificación total. Acuérdese que ellos utilizan un nombre o documentos falsos, entonces, queríamos estar seguros de la identificación a través del MI3. Gracias, oficial, por esta información bastante importante respecto a este operativo que la Policía Nacional Civil realiza acá en la zona 11 capitalina. Una persecución desde la colonia Mariscal hasta acá a la sexta avenida de la zona 11, donde logran capturar a estos dos hombres que, al parecer, saqueaban negocios de este sector. Importante lo que mencionaba el comisario de la compañía 14 para informar a la población guatemalteca y denunciar, si usted ha sido víctima de estas personas, que pueda colocar la denuncia, ya que ellos estarán realizando una investigación más amplia para verificar si no existen más personas que integren esta banda delincuencial. Compañeros, con esta información yo retorno con ustedes al estudio principal. Perfecto, gracias a Marielos García, ya vieron ustedes el despliegue de la Policía Nacional Civil para realizar estas capturas a presuntos saqueadores. Han sido aprendidos porque robaban objetos de oficinas, eran saqueadores, computadoras, discos duros externos, que son también bastante caros, calculadoras electrónicas. Todos los dispositivos electrónicos que usted pueda conocer, ellos se encargaban de robar los escritores y demás, bueno, saqueadores entonces de estas oficinas. Incluso se conocen de objetos de valor, que los guardan allí en sus lugares de trabajo. Luego de una ardua investigación, luego del seguimiento que se da entonces, son capturadas estas personas en la zona 11. Vamos con más noticias, esta está en desarrollo, por supuesto, estaremos actualizando los datos más adelante.